La Subred Sur ha realizado diferentes estrategias con los chicos que participan de las barras futboleras de Millonarios América Santa Fe y Nacional, específicamente hemos realizado unos talleres de inteligencia emocional donde hemos buscado hacer un fortalecimiento de habilidades para la vida que sirvan para su crecimiento, su desarrollo personal, pero también como agentes de transformación de comunidad. Entonces a partir de esos talleres ellos empiezan a fortalecer muchas de sí mismos, de su personalidad, para aportarle de manera positiva a la comunidad. Se preocupan por el día a día o el estrés que tuvimos en el día y pues nos ayuda a relajarnos un poco, a bajarle un poco a la perspectiva que tiene la gente de que nosotros solo queremos guerra y peleas, no, nos ayuda a controlar nuestras emociones, ser más prudentes. Es importante hacer todo este fortalecimiento de capacidades con los chicos porque ellos juegan un papel fundamental en el desarrollo de su comunidad, en su contexto y ellos aportan de manera positiva a la construcción y la transformación de comunidad y sobre todo a la construcción de una cultura de paz. Entonces también se busca que se cambie esa percepción que se tiene de los chicos que participan en estas barras como un agente negativo y lo que sí quiere es que se vea y ellos mismos se consideren como un elemento positivo para la sociedad y para su comunidad particular. Uno de los aprendizajes más bonitos del tema de agricultura urbana es que nos hemos involucrado con la comunidad de una forma muy bonita porque ya nos han quitado el estigma que tiene todas las barras en la localidad. Dentro de las acciones como que más se resaltan de los trabajos que hacen estos chicos con su comunidad está la elaboración de embutidos y encurtidos que es un ejercicio de formación que ellos han transmitido a la comunidad y la realización de estas huertas comunitarias que se han desarrollado en diferentes puntos de las localidades urbanas de la subreddición. Toda nuestra energía la focalizamos en recuperación de espacios verdes en nuestra zona, recuperamos abajo una huerta, un pedazo donde tenía mucha basura, donde se estaba convirtiendo en botadero, caminatas y limpieza de las quebradas, arreglamos las fachadas de las casas y ahorita estamos en un proyecto muy bueno que es sobre las huertas urbanas. Entonces focalizamos nuestra energía y aprendemos y concientizamos a las personas del barrio a que esto es lo que podemos dejarle, que mejor enseñanza que poder dejar esto a nuestros niños.